Prepárense para una aventura subterránea llena de tesoros y emoción a cada paso. En Mighty Magnet Extreme te sumergirás en un mundo bajo tierra con 5 carretes, 3 filas y un total de 25 líneas de pago. Los símbolos están llenos de elementos mineros como dinamita, carros mineros, diamantes y por supuesto el valiente minero que te guiará hacia grandes ganancias. El símbolo del minero es el comodín de esta emocionante tragamonedas, con su habilidad para reemplazar otros símbolos, él te ayudará a formar combinaciones ganadoras y aumentar tus premios. Además no podemos olvidar las pepitas de oro que actúan como símbolos de dispersión, al obtener 3 o más de estos tesoros brillantes en los carretes desencadenarás la ronda de giros gratis. Durante los giros gratis las oportunidades de ganar se multiplican y el minero puede aparecer apilado aumentando tus posibilidades de obtener grandes premios. Adéntrate en la emoción de la minería y descubre tesoros escondidos en Mighty Miner Extreme. ¿Estás listo para embarcarte en una emocionante aventura subterránea? Ven y juega ahora en Caliente Casino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!